Hay un artículo de Univision que nos trae. Ustedes recuerdan que Corea del Norte hace rato que nadie sabe qué está pasando. Tú dices, caramba, Corea del Norte que siempre estaba jodiendo, amenazando, haciéndose los guapos. Bueno, desde mediados de la administración Trump, cuando Trump fue allá, recuerdan aquello de que Trump le dijo al coreano que el coreano dijo que tenía un cohete. Y recuerdan que Trump le dijo que él tenía el cohete más grande. Y se armó toda la descarga aquella. Lo cierto es que el coreano parece que se le puso flácido el cohetecito y no se había oído hablar más del coreano. Asume Biden la administración. Y miren por dónde ya vuelve, volvemos a saber del coreano. Dice podría desatarse una crisis fuera de control en un futuro próximo. Según advirtió Corea del Norte en este domingo a los Estados Unidos. Vuelve Corea del Norte a advertir a los Estados Unidos y acusó a Corea del Sur de una provocación intolerable contra Pyongyang. Bueno, parece que el mundo entero está envalentonado ahora contra Estados Unidos. No sé por qué razón el mensaje que se está enviando hacia todo el mundo, hacia los delincuentes dentro de los Estados Unidos, hacia la inmigración ilegal, hacia los enemigos declarados no solo de Estados Unidos, sino de todo Occidente y de todo el mundo libre. Bueno, es el mismo mensaje. Parece. Parece que hay una percepción global de todo lo oscuro que existe en el planeta de que Estados Unidos está en un momento de debilidad. Hay una un poder ejecutivo que está ausente. Dice poco o nada de los problemas más importantes. Cuando sale a decir algo es un discurso, un mea culpa, una una verborrea muy particular de la izquierda y cada vez más extrema izquierda. Somos nosotros los que estamos equivocados, somos nosotros los que estamos mal y tenemos que ver un discurso contra los ricos todo el tiempo. Ahora hay una nueva propuesta para aumentarle el impuesto a los malos ricos. Y seguirlo distribuyendo entre los buenos pobres para que haya cada vez más pobres que voten por ellos. Y haya cada vez menos gente que quiera seguir el camino. De emprendimiento, de creación, de riqueza, de producción, de empleo. Y haya cada vez más personas dependientes. Cuando ya se cansen los pocos ricos que queden de que los expropien, les roben su dinero. Bueno, pues irán a producir otra parte. A lo mejor tendrá que venir de nuevo Trump en el 2024 a ir a esa otra parte y decirle no, vamos para los Estados Unidos. Estados Unidos ya no va a ser al menos por cuatro años un país que condene el éxito. Un país que castigue a los más prósperos. Para premiar a los menos prósperos, no necesariamente porque tengan alguna deficiencia mental o física. Que sería el escenario donde se justificaría ese tipo de mantenimiento eterno de las personas. Pues así van las cosas. Así van las cosas. Vamos a seguir. Bueno. Mientras esto ocurre, pues tenemos el anuncio interesantísimo. Fíjense que mal se hacen las cosas. Yo creo que no se hacen tan mal en los Estados Unidos. Pues ahí está un anuncio que ha hecho Yusnavi Pérez. Nuestro colega y amigo. Y que bueno, nadie es perfecto. Trabaja en Telemundo. Pero yo sé que Telemundo es una casa diversa. Telemundo es. Ahí tenemos muchos buenos amigos. Que hacen lo posible por no seguir la línea editorial, la retórica esta de casi que el antiamericanismo. Pero nuestro querido amigo, que es una muy buena excepción, pues nos informa aquí de algo que nos llena de mucho placer. Y es que cualquier persona en la Florida, sea ciudadano, residente, turista, indocumentado, cucaracha, quimera, ratón, serpiente. Puede recibir en nuestro estado la vacuna contra el COVID-19 gratis. Haro prepara sangre, prepara una transfusión, porque por los oídos sangran los comunistas con este tipo de noticias. Póngmelo en grande, porque Yusnavi ahí no la puede ver bien. A ver, psicólogo millonario. A ver, propagandista del comunismo. Persona que anda diciendo por las universidades y por todos lados que solo el comunismo salva. Que solo que la cura para los grandes problemas de la humanidad está en manos del comunismo. Bueno, pues déjeme decirle que ningún país comunista en el mundo al día de hoy tiene una vacuna contra el COVID-19. Porque déjeme recordarle que la Sputnik, que es la vacuna rusa, que probablemente funcione. Bueno, pues Rusia es un país capitalista. No tiene que ver nada el sistema político, económico y social con que en el caso particular de Rusia haya un señor que haya concentrado mucho poder a su favor, como es el caso de Putin, que goza realmente también de mucha popularidad debido a las condiciones especiales de idiosincrasia. Rusia, un país que no sabe vivir sin caudillo, pues tiene a Putin. Pero Rusia es un país absolutamente capitalista. Lo siento por todos los diputados, por todos los periodistas, por todos los comerciantes de propaganda que hay en el oficialismo en Cuba, pero ningún país comunista ni China tiene hoy una vacuna eficaz probada y en funcionamiento contra el COVID-19. Solamente los países capitalistas la tienen. Esos países donde nada importa, donde todo es terrible. Y tú dices, bueno, pero es que esas grandes farmacéuticas sí. Pero mire usted que son los estados capitalistas democráticos con lo que le están pagando las dosis a las farmacéuticas. Y las personas están recibiendo la vacuna gratis en todo el mundo capitalista y con lo que le están pagando los estados capitalistas desarrollados. Por supuesto, porque esa investigación cuesta y además se ha hecho en tiempo récord. Cuántos, cuántos laboratorios, cuántos especialistas, cuántos biólogos, cuántos equipos de última tecnología se están utilizando. Claro que cuesta trillones. Enfrentar esta emergencia global que hemos tenido, pero gracias a ese capitalismo que dicen los comunistas que no funciona. Hoy gran parte de la humanidad ya está siendo vacunada y les decía que muchas de estas millones de dosis están siendo donadas por Gran Bretaña, Estados Unidos, Europa, están siendo donadas para llevar más o menos, más o menos la vacunación en todas partes del mundo, pues se está vacunando toda Latinoamérica, se está vacunando en África, se está vacunando en Asia. Y a que ustedes no saben dónde es que no se está vacunando. Mientras en Miami usted se va a bañar a la playa, como si está aquí de visita, que vino de Cuba de visita. Fíjese, hay mucha gente que está haciendo turismo, vacunar ya en los Estados Unidos y en otros países. Tengo conocimiento de muchas familias cubanas que han ido a Cancún porque su hijo o su hija que vive en Miami le ha pagado un paquete de vacaciones en Cancún y ya se vacunaron. Súper organizado, súper limpio del proceso y se han vacunado en México, se están vacunando en Miami. Los únicos cubanos que han recibido una vacuna formal, real, probada en el mundo, la han recibido fuera de Cuba. No en Cuba. Lo único que ha hecho la China comunista con el coronavirus es dejar que se expandiera por el mundo. Además de que se le fugó de su laboratorio. Dejar que se expandiera por el mundo y alertar tres meses tarde a la humanidad cuando pudieron haberse evitado cientos de miles o millones de muertes en el mundo si China hubiera sido un Estado democrático, transparente, un Estado de derecho donde tanto los médicos como los periodistas, como los ciudadanos tuvieran acceso libre a Internet y hubiesen podido difundir en tiempo real las extrañas muertes que se estaban dando en China. Así que yo creo que contrario a lo que dicen los comunistas, el COVID-19 va a ser una prueba más de todo lo contrario a lo que ellos están predicando, de la eficacia del capitalismo democrático, de los Estados de Derecho contra la ineptitud de los poquitos países dictatoriales y comunistas que desgraciadamente habitan aún en la humanidad.